Pues bienvenidos y bienvenidas a Cuídate Plus. No voy a pegar a Johanna, no os preocupéis, pero quiero enseñaros cómo utilizar el clap belt que ya le habéis visto alguna vez, esta grandísima herramienta que nos ayuda a mejorar la movilidad del hombro, la fuerza del core, el patrón respiratorio y a ser mucho más funcionales, con un ejercicio que te va a ayudar a mejorar tu postura, a mejorar tu fuerza y todas las capacidades que te acabo de mencionar. Mira, el gamma cast es un ejercicio que se hace, gamma cast o halo también, lo podéis hacer con kettlebell también, es un ejercicio que se hace, fíjate Johanna, partiendo desde esta posición que se llama order o posición de rack también y desde aquí vas a llevar el clap belt hacia un hombro, lo vas a llevar hacia atrás llevando los dos hombros por encima de la cabeza, los dos brazos, lo pasas hacia el otro hombro y entonces bajas hacia abajo intentando que el clap belt no toque el hombro en ningún momento. Importante, para esto mejoramos la postura, cojo aire aquí, soplo aquí y mantienes el abdomen activo para no irte hacia atrás. Estos son, te he dicho antes que 12, sí, sí, son 12, son 12, pensaba que eran 14. Pensaba que eran 15. 12 kilos, sé que cualquier persona podría decir, bah, 12 kilos es poco. Venga, pues vamos a por ello, vamos a ver qué tal sale, Johanna. Venga, nos vamos a hacer 6 repeticiones. Hay que decir que Johanna has experimentado, date la vuelta, ponte así, que lo vean de lado, venga, 3 más, 3 más. Cuidado, no te deis. No, no, tranqui, tranqui, yo me quito. Venga, 2 más. Una más. La respiración se nota, ¿eh? Ayuda mucho. Se nota que ayuda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es importante que entendamos que el patrón respiratorio o la respiración según la utilicemos nos va a ayudar más o menos y que nos ayude se va a convertir en un patrón también que nos ayude en el día a día. O sea, la fuerza sin respiración no existe. Y este tipo de ejercicios, en concreto este, nos va a ayudar no solo a esas dos cosas, sino a estar más rectos, a tener un patrón respiratorio que nos ayude a tener una mejor postura. El ejercicio con Clapbells es brutal, Johanna. Creo que tú ya habías entrenado alguna vez con ellas. Sí, alguna vez, sí. Quien esté interesado en esto, que se venga, se ponga en contacto con nosotros en TechCenter Madrid, pero también tienes planificaciones de entrenamiento con Clapbell en el Club Camaleón. Esto lo tienes en mi página web victortelletcoach.com Y si no, pruébalo también con un kettlebell. Puedes hacerte con Clapbells en nuestra página web también, en techcenter.es. Chao.